Como anunciábamos, ya estamos en contacto con Braulio Celco, economista e integrante del Centro de Estudios Etcétera. Buenos días, Braulio, y gracias por atendernos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Braulio, comentábamos que ustedes con Etcétera publicaron allí en la diaria una selección de cinco desafíos del país para este año, quizá también para más adelante, ¿por qué no? Entonces, empezar por preguntarte, bueno, ¿cuáles son esos cinco desafíos en los que iremos profundizando? Pero si primero podés hacernos un repaso, mencionarlos, estaría bueno arrancar por ahí. Sí, sí. Como decías, recientemente publicamos una nota en la diaria que hablaba de un Uruguay en perspectiva donde identificamos cinco desafíos que para nosotros, a nuestro juicio, son bien relevantes atender para de cara al futuro y que obviamente no es una lista exhaustiva y mucho menos, pero que entendemos que son centrales para pensar en un país donde el crecimiento permee y llegue a la enorme mayoría de la población y mejore el bienestar. Y en esa lista nosotros identificamos que Uruguay debe lograr capear, navegar en un mundo, en un panorama, en una coyuntura cada vez más incierta, tiene que lograr volver a tasas de crecimiento elevadas, mejores de la última década, tiene que lograr mejorar significativamente la distribución del ingreso, atender la pobreza como fenómeno estructural de la economía uruguaya, más allá de los movimientos coyunturales, hay un núcleo duro de pobreza que en general tiene rasgos específicos a nivel de edades y de localización, y también corregir algunos desequilibrios macroeconómicos recientes que en los últimos meses, en los últimos tiempos a esta parte, han aparecido cada vez más relevantes en nuestra economía. Braulio, algo que dicen es que la recuperación económica uruguaya luego de la pandemia se encuentra entre las más moderadas de la región y es similar a la de Argentina, y se encuentra sensiblemente por debajo del desempeño de Brasil, Chile, Paraguay y Colombia. ¿Por qué si bien se dio un rebote luego de la pandemia, nuestra economía no logró una recuperación aún mayor? Exactamente, estamos en un mundo en general donde el crecimiento se ha venido desacelerando, el mundo en particular creció, o se espera que haya crecido un 3% en 2023, por debajo de lo que viene siendo el promedio de la década anterior a la pandemia, por ejemplo, para poner un poco de perspectiva en mediano plazo, y en una región que se espera que haya crecido muy poco en el 2023. La Cepal estima que la región habría crecido 2,3 en 2023 y que sería lo mismo el año próximo, o sea, estamos hablando de tasas magras de crecimiento, y en ese contexto de moderado crecimiento, Uruguay ha tenido un desempeño que se ubica un poco a la cola de la región en términos de recuperación post-pandemia, muy por debajo de desempeños, como mencionaban, mucho más favorables como los casos de Chile, Colombia, Brasil. O sea, si lo miramos en lo estrictamente del producto agregado, que es solo una de las dimensiones de las variables relevantes de la economía, estamos en un desempeño similar al de la economía argentina, en la recuperación post-COVID, que como todos sabemos es una economía que está sufriendo y que hace de unos años a esta parte problemas macroeconómicos bastante severos. ¿Y por qué motivo, Braulio, quedamos justamente en similitud con una Argentina que está con todas estas problemáticas? Y bueno, porque el Uruguay, digamos, si ya vemos una perspectiva un poquito de más largo aliento, llevamos, como decíamos, prácticamente una década de bajo crecimiento, en los entornos económicos donde el país se desempeña, juega en un papel relevante, hemos tenido una región muy convulsionada, un mundo que crece poco, y además, en ese contexto, bueno, ha costado un poco despegarse, desacoplarse, como se hablaba en estos últimos años, y en particular hemos estado por debajo de lo que ha crecido Brasil. Digamos, como desafío, nosotros lo que vemos que para poner en el centro del debate la agenda del crecimiento, tenemos que actuar sobre los determinantes crecimientos, entonces el trabajo, el capital, o sea, apuntalar la acumulación de esos factores de crecimiento, y también la productividad del trabajo, ponerlo en el centro del debate, y para eso obviamente se precisan de políticas públicas que atiendan esos determinantes, en particular en áreas de educación, de formación profesional, que intenten ampliar la oferta de trabajo disponible. Sabemos que, si bien estamos en niveles de tasas de empleo que son mejores que las de prepandemia y que se acercan a los niveles de 2016, todavía tenemos una parte muy importante de nuestra población en edad de trabajar, en particular en las mujeres, que ni siquiera se pueden ofrecer al mercado de trabajo porque, entre otras cosas, tienen que resolver cuidados en el hogar, que les hace imposible siquiera ofertarse en el mundo. Tenemos tasas de participación del empleo de las mujeres muy por debajo de lo que son las de los hombres y también problemas de empleo a nivel de jóvenes en relación a los restos de los estratos sociales. Braulio, algo que celebró el gobierno al final de este año fue la inflación, el porcentaje de la inflación. ¿Cómo se consiguió esa baja? Bueno, ahí nos vamos un poco a otro de los desafíos que hablábamos. El quinto, si uno ve el orden de la columna, que es, bueno, que estamos frente a algunos desequilibrios que son crecientes y que es necesario atender también para apuntalar esta agenda de crecimiento que tiene en un entorno cada vez más complejo que apuntalarse. Tiene que ver con el encarecimiento relativo que ha tenido la economía uruguaya en el último tiempo, del orden del 20% ese encarecimiento. Si uno mira, deja de lado un poco la región, que está muy convulsionada, en particular Argentina, con los temas cambiarios y los precios. Si uno mira por fuera de la región, en el último año nos hemos encarecido cerca de un 20%, estamos desalineados de lo que es nuestro tipo de cambio, digamos, competitivo en términos históricos. Y ese ha sido, o sea, la baja del dólar en términos nominales que se ha producido en buena parte del año pasado, ha sido uno de los elementos que ha contribuido a explicar este descenso muy importante que ha tenido la inflación en 2023 y que cerró el año en 5,1. Un registro que es destacable, que vuelve a estar en el rango meta, objetivo del Banco Central del Uruguay, pero que tiene como contrapartida un encarecimiento del Uruguay que complica, obviamente, la atracción de turistas, el comercio exterior, la propia actividad doméstica, que en este orden debe intentar volver a crecer a tasas relevantes. Bueno, nosotros, digamos, los analistas privados que relevan el Banco Central estiman que en 2023 la economía habría crecido solamente 0,4%, y si uno mira un poquito más los trimestres anteriores, estamos en un escenario de virtual estancamiento en los últimos 18 meses del Uruguay, y que este año se espera que rebote y que crezca cerca del 3%, pero con un efecto muy vinculado a que, por suerte, la sequía grave que tuvimos el año pasado deja de tener efectos en este 2024, dejaría de tener efectos, y ahí tenemos una recuperación por ese lado. Pero si uno mira el desempeño, de nuevo, en términos de mediano plazo y en términos de lo que va a ser este periodo de gobierno, teniendo en cuenta las proyecciones que yo les comentaba para 2023 y 2024, tendríamos un crecimiento cercano al 7%, 7,2% en 5 años, estamos hablando de una tasa de crecimiento anual de 1,4%, un registro muy bajo que no permite, digamos, acercarnos a lo que son, ya no las economías más desarrolladas, sino seguir el tren de la región, y que también dificulta las posibilidades de financiar un estado de bienestar potente, como en general solemos preferir los uruguayos en términos de matriz de protección social, en términos mayoritarios, queremos tener en general buenas jubilaciones y pensiones, buena protección social, buen acceso a la salud, y eso obviamente hay que financiarlo y para eso el crecimiento es muy importante. Recientemente el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas sacó también un informe y allí plantean que habrá un crecimiento económico desacelerado en 2024. Entonces consultarte cómo puede impactar en Uruguay que justamente la región también desacelere ese crecimiento. ¿Eso nos complica? ¿Puede mejorar en algo nuestra situación? No, por supuesto, o sea, que la región esté compleja nos complica, en particular por nuestros canales comerciales, ¿no? Ahí yo creo que en la región hay que separar lo que es claramente Brasil de Argentina, Brasil viene creciendo un poco por encima de lo previsto, Argentina se espera que este 2023 haya caído al menos 2,5% del PBI y bueno, y tiene un conjunto de distorsiones que las vemos, se está procesando un duro ajuste fiscal con impactos en las tarifas, en los precios del transporte, en la canasta de consumo de los hogares argentinos y desde el punto de vista, digamos, que es un proceso que está en curso por diversas vías y que tenemos todavía que esperar a ver cómo sigue, pero que hoy se espera, por ejemplo, que esté el dato de diciembre de la inflación y se esperan registros del orden del 30% mensual, lo que llegaría de confirmarse a que la inflación en 2023 haya cerrado en torno al 200% anual, o sea, una triplicación de los precios al consumo de bienes y servicios de los hogares argentinos. Eso, por el lado de la realidad económica argentina es durísimo, por el lado del Uruguay, comienzan a cerrarse estas brechas de precios tan relevantes que afectó muchísimo la actividad uruguaya a través de consumo que se derivó allá, hacia el turismo, que cambió el signo de nuestro consumo, de nuestra relación de turismo con el vecino país, que en general somos, nosotros atraemos mucho más turismo del que sale, bueno, en este último tiempo eso cambió y que obviamente también impacta en el empleo de los uruguayos, impactó fuertemente en el litoral del país y no solo, en toda la actividad doméstica. Entonces, por el lado de Brasil, se espera que siga siendo, obviamente, un socio relevante del consumo de bienes, y por el lado de Argentina, que esta situación del turismo entre a disminuir un poco ese desequilibrio que había, quizás no tanto por el ingreso de turistas argentinos que están fuertemente golpeados por lo que es el ajuste que están viviendo, sino por menos uruguayos que visiten el vecino país, al ver que los precios ya no pasan a ser tan convenientes, al menos como eran hasta el momento. Me surge una pregunta volviendo al tema de los desafíos que tiene Uruguay y cuáles son las claves para ese crecimiento, ese salto. Tú decías, bueno, es fundamental ver el tema del trabajo, de la formación laboral, de la educación. Ahora, a su vez, para generar justamente esa mejora en estos planes de reconversión laboral, en materia educativa, se precisan fondos. Entonces, ¿esos fondos de dónde salen? O sea, ¿qué habría que sacrificar? Siempre está esta discusión, ¿no? Si se aumenta el déficit fiscal o de dónde se toman esos fondos. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Bueno, bien, eso que tocás es clave y también está relacionado, por un lado, con este último desafío que comentábamos de los equilibrios macroeconómicos recientes. Uno era el cambiario, el otro es el fiscal. Uruguay, desde septiembre del 22 a esta parte, experimentó un marcado deterioro de las cuentas públicas. No es nada dramático, ni mucho menos, pero ha tenido un deterioro importante, sobre todo explicado por el aumento del gasto. Gasto que, entre otras cosas, lo que implicó fue, o sea, es la contracara de una recuperación del salario real y de las facilidades reales. Tuvieron tres años de caídas acumuladas, desde el 2020 hasta el 2022. Pero que, bueno, que un poco también demuestra que el ajuste fiscal que en su momento se había prometido que iba a ser sin afectar ni las políticas sociales, ni las remuneraciones, obviamente no fue así. Y en el momento que se vuelve al nivel anterior o que se comienza a recuperar lo perdido, bueno, se ve nuevamente un deterioro de las finanzas públicas que actualmente estamos mirando el resultado del gobierno central y del OPS en niveles similares a los que eran en 2019 y que en su momento se decían, por parte del hoy oficialismo, que habían luces rojas en el frente fiscal y que era una situación absolutamente insostenible. Otras voces, digamos, por ejemplo, las de la obvia oposición decían que en general coincidían a nivel técnico que era necesario hacer determinadas correcciones, pero sin el dramatismo que se planteaba. Entonces, creemos que no había un dramatismo tal entonces, también sostenemos que no lo hay ahora, pero es cierto que es un desafío muy importante manejar, por ejemplo, una agenda de requerimientos a nivel social, de mejoras en la matriz de protección social, de un montón de necesidades insatisfechas que tienen los uruguayos, en particular la población que está en peor situación, con un frente fiscal que no presenta holguras ni mucho menos. Entonces, ahí, obviamente, siempre hay una cuestión de prioridades de política, de dónde hay que destinar los escasos recursos que se vayan, por ejemplo, generando a través de la mejor recaudación. Y ahí lo que nosotros en Etcétera entendemos que es vital para impulsar el crecimiento de mediano y largo plazo es atender o focalizar mucho las políticas, atendiendo las situaciones de pobreza, infantilización de la pobreza, mejoras en la distribución del ingreso, y también, como mencionábamos, las políticas que hagan a esos jóvenes que son los padres de esos niños, niñas y adolescentes pobres, y que la contracara muchas veces a pobreza son malas inserciones en el mundo laboral, para lo cual ahí sí es necesario destinar esfuerzos en formación profesional y cuidados para una incorporación plena de esos trabajadores jóvenes, y en particular esas madres jóvenes, en el mercado laboral. Braulio, ¿qué se espera para 2024? Y según lo publicado también por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ¿habrá un crecimiento desacelerado este año? ¿Y qué se espera para la región y para nuestro país? Sí, bueno, como comentábamos, la CEPAL lo que espera para este año de crecimiento es un crecimiento del 2,3% para 2024, para la región, para América Latina y el Caribe, y para Uruguay, los analistas privados que relevan el ECU, están pronosticando un crecimiento del 3,1%, que es un crecimiento más dinámico que lo que hemos visto en los otros años, pero que tiene un efecto rebote importante por, digamos, la normalización de la cuestión a nivel de la actividad agropecuaria, por dejar la sequía atrás, ¿no? Por haber dejado la sequía atrás. Entonces, ese crecimiento, digamos, hay que tomarlo también considerando ese efecto rebote, y no todo es crecimiento genuino, ya hacia 2025-2026, estos analistas consultados lo que esperan es una moderación de ese crecimiento a un 2,5% anual, que es un crecimiento que está por debajo de lo que el propio Comité de Expertos, que es uno de los organismos creados por la nueva institucionalidad fiscal que estableció la Ley de Urgente de Consideración, establece o estima que es el crecimiento potencial de la economía uruguaya a mediano y largo plazo y que actualmente lo sitúa en 2,8%. O sea, estamos previendo que hacia adelante la situación sea un poquito por debajo, o sea, sacado este efecto rebote de este año, por debajo nuevamente de ese crecimiento potencial, lo cual deja, obviamente plantea, o refuerza la idea de que el hecho de volver a crecer a tasas relevantes, cercanas al 4% por encima de ese potencial, o que al menos se acerquen a ese potencial, tiene que ser uno de los temas centrales que guíen obviamente la política macro y también la política microeconómica de incentivos en diversos sectores de actividad, de atender cuestiones que tengan a la productividad y a la eficiencia como aspectos relevantes dentro de las preocupaciones. Braulio Celco, economista, integrante del Centro de Estudios, etc. Muchas gracias por esta mañana en nada que perder. Muchas gracias a ustedes y a las horas. Hasta la próxima.